Listos, listos, bienvenido el vaquero Miguel. Así es, para servirles. Ya está aquí en este su podcast de Agua Helada. Gracias por la invitación. Pues este fin de semana lo estuvimos allá planeando en Baviácora Sonora, qué bueno que nos acompañen desde allá de Baviácora hasta acá está Hermosillo. Sí, gracias. ¿Cómo estuvo el viaje? Muy bien, muy tranquilo y fue rápido. ¿Cuánto tiempo hicieron? Hicimos casi las dos horas, veníamos despacio. ¿Y se vino todo el bajío? Sí, se vino. Se vino Nachito, Pastor. Pastor y Belén, mi esposa y yo, cuatro. Qué bueno, qué bueno. Pues fíjese que teníamos tiempo planeando esto, Mike, cuando cabalgamos por allá, cuando le ayudo yo a rear su ganado, cuando trabajamos en Chistepín, que es muy importante que comencemos a mostrar ese hombre y esa mujer sonorense que trabaja en el campo, que trabaja en la tierra y el valioso trabajo que juega el vaquero sonorense en los ranchos. Sí, es un trabajo duro, pesado y mucha gente pues se les hace muy duro, muy pesado y gracias a Dios nosotros lo tomamos como recreo, nos divertimos en el trabajo y de hecho le prestamos el servicio a esta gente que no tiene cómo pagar. Nosotros le hacemos, le damos ganado y hemos avanzado también caballos sin costo alguno, nada más los alimentos, las pacas y todavía estamos en la disposición. Si alguien no puede, no tiene con qué pagar una avanzada, pues ahí estamos nosotros. O sea, es como una filosofía de vida esta que tiene el vaquero Miguel. Así la tomamos. Como una filosofía de vida, al día de mañana pues la vida misma te va a premiar. Sí, así lo creemos. Yo por ahí tengo enterado que pues obviamente el vaquero Mike se va formando al paso del tiempo y queremos que cuente su historia porque creo que muchos mexicanos se van a identificar, muchos honorenses sobre todo también se van a identificar por tener cerca la influencia de Estados Unidos, ¿no? Sí. Sí. Platícanos cuando usted pues se va a Estados Unidos, ¿cómo es? Pues la verdad es que en esos años, yo me fui del 1972, de 15 años, y pues de 15 años no puede decir uno que sabe mucho, sabía poco, ya sabía andar a caballo, sabía ensillar, pero de trabajar no sabía, y pues la razón fue que estaban muy bajos los recursos y yo quería sacar adelante a mi mamá, porque mi papá se fue para Estados Unidos cuando estábamos chicos, entonces a la edad de 15 años mi papá viene y nos busca a mí un hermano mío que nos vayamos a trabajar con él, él era mayordomo de una engorda que había 50 mil cabezas de ganado, y en ese año, en 1972 nos fuimos y ahí empezamos a trabajar. Tenía 15 años, usted cuando se fue de Baviácora, ¿a qué parte llegó a Estados Unidos? A Maricó, Arizona. A Maricó, ¿y qué sintió usted a esos 15 años? No sé, que iba a cruzar la línea, o sea. Pues yo me sentía muy confiado porque era mi papá el que vino por nosotros a Nogales. Él se fue esa vez, se fue, y ya nos dijo que le habláramos de Nogales cuando estuviéramos allí, y así, llegamos, dormimos, tuvimos dos noches ahí en Nogales, y ya nos comunicamos con él, en ese tiempo era difícil comunicarse, y ya nos comunicamos con él y ese mismo día vino por nosotros. Pues yo me sentía confiado porque iba con él, y lo mismo en el trabajo también, pues él, él le dio cuenta que comenzó de cero conmigo, porque mi hermano mayor, pues decía, había sido vaquero, ya estaba grande. Y ahí empecé con él, con mucho entusiasmo. Cuando fui a empezar a trabajar, que me dijo, te vamos a dar dos caballos, vas a tener tu remuda. Pues ni dormí esa noche esperando que amaneciera para ir en silla. Emocionado. Esa emoción, y todo ha sido con esa emoción. Sí. Me traen por otro ahí, yo me emociono y quiero, pues quiero empezarlo a trabajar. Así es. Oiga, Mike, entonces a partir de los 15 años, ¿cómo fue enrolándose en su vida? ¿Cómo fue, pues ahora sí que, no, pues, se quedó siempre en ese rancho donde su papá lo acomodó? ¿Cómo fue? Estuvimos algunos años ahí, no me acuerdo si fueron siete años, y también allá el ganado sube y baja los precios, y en esa sub y baja, ahí se vino abajo el negocio, y recortaron mucha gente, y a los nuevos nos recortaron, pero ya para esto teníamos, mi papá no había conseguido trabajo en un rancho, íbamos unas corridas. Pero ya para esto yo había aprendido muchas cosas, porque mi papá, pues ahí más a la pasada diciéndome cómo las hiciera, porque pues allá realmente es muy diferente, tiene que ser muy puntual, tiene que ser muy ordenado, tiene que respetar mucho a los compañeros, cuidar mucho a los caballos, porque allá no te dejan que los maltrates, y pues ahí aprendí yo a respetar el caballo. Toda la escuela que ahorita trae, pues acá en Rancho La Radura, en Baviá Corazonora. Sí. Y bueno, suponga, a los 22 años se va a otro rancho. Sí. Y ahí cómo era el manejo, cuánto ganado trabajaban? Bueno, era un rancho de buen tamaño, había cinco mil vientres ahí, eran cinco mil vacas de cría, lo que había, y era en la sierra, la sierra alta, allá en Papayson, Arizona, y ahí pues había ganado Bronco, y pues yo llegué ahí a esa edad, pero ya con conocimiento, ya había avanzado potrío, ya había enseñado caballos nuevos, y ahí había muchos, y ahí seguimos. Y sobre todo con este ímpetu que lo caracteriza usted, con ese empuje de que si ve que se está haciendo algo, se acomide a hacer, o sea, usted tiene entrada donde quiera, porque pienso que así siempre es, no, ve que no está ardiendo la lumbre, y en vez de criticar, hace que arda. Sí, pues, igual. Así, el vaquero se debe de caracterizar de esa manera, porque usted no puede ser un vaquero que vea que alguien está en peligro, y se va a quedar ahí, no. Si él puede evitar el peligro, tiene que hacerlo, y si ya se vino muy recio eso, pues tiene que hacer el mayor esfuerzo, que un vaquero no le golpee. Oiga, Mike, y cuando dicen, fíjese, el otro día estaba reflexionando, cuando vi que pasó el, que usted que brincó, pues, ¿no?, la hazaña ya en Baviácora. Sí. Que brincó el rojo, el patrillo este que le trajeron. Sí. Dice la gente, ah, a ver, cuéntame otra de vaqueros, cuando uno es muy mentiroso. Porque el vaquero anda solo, y muchas veces cuenta lo que hizo, y la gente, pues, como no lo puede ver, no lo cree. Pero ahora sí, pues, cuéntenme una de vaqueros. Usted, ¿cuál es su mayor hazaña por allá, que, pues, de las que hizo? Porque tengo entendido que en su momento, pues, llegó a ser el líder, ¿no?, de uno de los ranchos más grandes de Estados Unidos, o sea, con John Wayne, ¿no? Sí. Sí, pues, son muchas las hazañas, ¿no?, pero yo trabajé en ranchos, y los vaqueros, los que jaripeaban en el rodeo, los caballos que ellos los tumbaban, que no los podían tomar, yo los tomaba. Y así fui yo metiéndome más y más, y el hermano mayor mío me decía, no andes buscando los caballos toreados, me decía, porque esos ya no son potridos, ya son de cinco, de seis años, y hasta más. Yo le decía, pues, en esto es lo que se presenta trabajo, porque has ganado bronco, y quieres caballos duros que aguanten. Sí, y cuando se llegó el momento de entrada del rodeo, los mismos vaqueros que jaripean son vaqueros que trabajan en los ranchos. Sí. Y ellos habían dejado muchos caballos ahí rezagados, y yo a todos esos caballos los amancé. Les dio silla para poder usarlos en los ranchos. Sí, sí. Y también por ahí sabemos que jugó el papel de pick-up. También en el rodeo. Platícanos un poco de eso. Pues esos mismos vaqueros me reconocieron a mí, siendo ellos muy jinetes y todo, siendo competidores del rodeo. A mí me nombraron ellos mismos caporal del rodeo, pick-up men, que es el que le ayuda en el ruedo. Entonces, ellos reconocieron, pues, que los caballos que ellos dejaron, yo los amancé. Y ellos querían a alguien que, en verdad, tuvieron seguridad de que les iba a la mano. O sea, el pick-up men viene jugando como el rol de los ángeles verdes que vemos en la carretera, que te auxilian, pues, ¿no? Sí. Ese es el pick-up men en la arena de rodeo, cuando jaripean con el caballo. O sea, que son ocho segundos de la jaripeada, ¿no? Usted no le tiene que estorbar al caballo que va reparando, no se le puede atravesar, pero tampoco se puede quedar muy atrás, porque son ocho segundos. Entonces, usted tiene que medir su tiempo, y cuando lleguen los ocho segundos, ya estar ahí para auxiliarlo, o a veces se descomponen, se ladean, o se enredan, y todo eso tiene que andar muy pendiente. Usted tiene que salvar el jinete, pues. Tiene que salvar. Es el juego del pick-up. Tiene que dar su vida por los jinetes. Y las chaparreras, nos comentaba, ¿cómo son? Son unas chaparreras gruesas, son doble el cuero por arriba y por abajo, y ahí al medio llevan un tipo de esponja muy dura que no le hace nada, con un tubo, le puede dar la rodilla, no le duele a las patadas. ¿Y si son unos caballotes? Sí, son caballos grandes. Allá no le jaripean un caballo menos de 500 kilos. ¡Hijuela! 500 kilos para arriba es la regla de los cabos que reparan. ¿Y si era como deporte o solamente era como diversión? ¿Eran competencias en las que usted...? Eran competencias, porque anduvimos en todo el estado de Arizona. ¿Algunos municipios, algunos pueblos? Sí, anduvimos en Douglas, en Tucson, anduvimos en Sierra Vista, anduvimos en Sonodita, anduvimos para el norte en Paiso, en fin, y bueno, en todo el estado. ¿Y cómo era la dinámica? ¿Usted era vaquero de un rancho y los fines de semana pick-up, o cómo era? Pues ya cuando empecé a trabajar en este rancho, el patrón tenía caballos de reparo. Yo ya empezaba a trabajar con otro americano allá, y él me decía, oye, a veces eran muchos los jinetes y se juntaban los dos para cabalar los caballos, 80 toros y 80 caballos de reparo. Y él me decía, vente conmigo a trabajar, yo tengo que pagar mejor. Y mucho tiempo, hasta el último me consiguió, me fui a trabajar al rancho, y los fines de semana, comenzando el viernes, era cuando ya nos juntábamos los caballos y los toros, y nos íbamos al rodeo a donde nos tocara. O sea que conoció muchísima gente, mucho camarada. Sí, mucho. Y Mike, pues ya con la experiencia de siendo pick-up por allá por Estados Unidos, ¿cuándo es cuando entra a trabajar al rancho de este, ¿cómo se llamaba el actor? Jan Wayne. Ajá. ¿O cómo fue? ¿Cómo fue que Jan Wayne supo de usted? Bueno, esto fue antes de que yo entrara al rodeo. Ok. La verdad. Porque, como le digo, estaba la subibaja del precio del ganado, y esa engorda de Jan Wayne tenía 85 mil cabezas, y aún así también había bajas y a veces recortaban. Y en una de esas, cuando ya se hubo ganado, que volvió otra vez a necesitar vaqueros, nos hablaron a mí y a mi papá, fueron los primeros mexicanos que trabajábamos ahí en ese engorda. Sí. Y ahí también tenían muchos caballos que iban dejando, muchos potros, porque los compraban de amarillo, Texas, es donde está la matriz del cuarto de mía, caballos muy finos, de sangre y cortadores, y pues también son muy livianos, muy reparadores, y ahí amancé muchos también. ¿Ese era su trabajo en el rancho, amansar? Primero entré yo así como vaquero, con el ganado y todo, pero después me comisionaron a nada más amansar. ¿Como cuántos caballos amansaría? Pues ahí, ahí nada más amansábamos 60 por año. ¿60 caballos por año? Sí. Nomás en ese, en ese, en ese, en ese engorda. Sí. Sí. ¿Y cuánto tiempo estuvo ahí? Ahí estuve siete años. ¿Siete años? ¿Siete por sesenta? ¿Trescientos sesenta más o menos? Sí. A ver, ¿cuánto es, cuánto es siete por sesenta? Y cuatrocientos veinte caballos nomás ahí. Ahí nada más en ese engorda. ¿Y sí logró conocer a John Wayne? Sí. ¿Sí? Bueno, venía ahí cada año, venía. ¿Y cómo era él? Bueno, era una, un... ¿Era vaquero? Era vaquero. O sea, ¿sabía andar a caballo? Era de a caballo, sí, cómo no. Era de a caballo, pues así son muchas películas, a caballo, películas de mucha acción. Sí. Sí, era de a caballo y buena persona. ¿Nunca se firmó ahí una película en el rancho de él? Bueno, sí, pero a mí no me tocó participar. No. Pero sí, sí hicieron así nomás. Le sacó la vuelta a la cámara. No me tocó. Una muy bonita experiencia en ese rancho. Sí, cómo no. Ahí tenía pista para los aviones y tenía pista para correr caballos. Bueno, era una engorda de lujo. ¿Cómo usted caracteriza, cómo usted caracteriza al vaquero, este, por decir, o sea, ¿cuáles son las características de un vaquero o de un buen vaquero? Bueno, ahorita mencioné una parte, ¿no? El vaquero debe ser buen amigo, debe ser servicial, no debe ser mentiroso y buen amigo, respetuoso, dispuesto a servir. Sí, esa es la característica de un vaquero. Ahora, eso hay que traducirlo, por ejemplo, cuando estamos en el campo llano, en un rancho quebrado, por ejemplo, todos esos valores que usted exige del vaquero, es porque sabe que cuando se van a jugar, por ejemplo, que un toro bronco, ahí la comunicación es con los ojos. ¿Cómo es la comunicación? ¿Puro instinto? Ahí si en verdad el compañero que trae le sirve, pues no necesita decirle nada. Ah, sí, se conectan. Se conecta y lo entiende y si no lo es así, pues también usted se va a dar cuenta, porque a mí me tocó allá en Estados Unidos que me dejaran así con toros de cinco años lazados, orejanos, brutos y a tiro y en vez de ayudarme se iban, pero yo ya sabía cómo hacerla, me tocó varias veces eso. Malos amigos. Sí, malos vaqueros. Sí, por supuesto. Oiga, yo tengo una curiosidad porque he visto así como fotos, no sé si a usted le tocó trabajar en un rancho con nieve, nevado. Sí, cómo no. ¿Cómo es? ¿Es diferente a los terrenos que uno conoce aquí? Muy diferente, ¿no? Porque es un terreno más alto, porque donde cae nieve hay pino, mucho encino y pues es también peligroso porque la nieve se les acumula en el casco a los caballos y se la van pisando y se cristaliza y no, se empieza a rebalar, no se puede quedar parado. Tiene que estarle sacando cada ratito la nieve, limpiarle así como cuando le saca el lodo de la tierra de los cascos y pues muchas veces hay que pararse porque no puede trabajar, no te deja. El trabajo básico de un vaquero en el rancho, ¿cómo sería? Un día, un día de ser vaquero, un día siendo vaquero, ¿qué hace el vaquero? Pues el vaquero hace muchas cosas, puede ser que si andas campeando tienes que ir por así, si hay potrero, vas a un potrero, vistes el ganado de ese potrero o tal animal que te encarga o alguna vaca que vistes que anda al parir, buscarla a ver si ya parió, si parió bien, si es vaquía y se puede arrimar a que paren los corrales, la primera aparición, es mucho lo que abarca el trabajo de un vaquero. O sea, realmente es cuidar lo que es el ganado en todas sus condiciones. En todas. Y al final de cuentas el último producto viene siendo el becerro, la becerra que va a parir, esa vaca, ese vientre. Sí. Y pues en eso conlleva saber errar el caballo, saber cuidarlo, alimentarlo, o sea, y ustedes hacen su propio alimento, aparte. Todo, todo eso reúne el trabajo de un vaquero y entre eso también avanzar, aunque ahorita, bueno, desde mucho tiempo hay vaqueros que nunca manzan, ahí ya me tocó al otro lado y aquí también hay vaqueros que nomás son vaqueros de caballo y mansito, pero pues a mí me gustó la ansiedad de los potrillos y me gozo, me divierto y todavía lo sigo haciendo a la edad de mis 65 años. No, pues el fin de semana pasado vimos algunas acciones ahí muy buenas de usted. Sí. Ojalá y le podamos compartir pronto aquí a la gente los videos. Sí. El vaquero Miguel, este, yo cuando pues lo he visto trabajar acá ya en Baviácora, este, ahorita tiene muchas caballadas ahí en el rancho. Sí. Tiene muchos caballos trabajando. Ahorita no, ahorita tenemos cuatro nada más, pero ha habido veces que he tenido hasta diez caballos ajenos, pero pues como ahora nos hemos metido a lo del chiltepín, pues ahí estamos despacito, pero siempre tenemos. Ahí nunca falta un potro en los corrales, gracias a Dios. Eh, a lo mejor, este, digo, no me quiero atrevir con la pregunta, pero ¿cuántos caballos cree usted que lleva mansados hasta el día de hoy de su vida? Pues no sé, yo llevo, puedo decir, dos mil quinientos, tres mil caballos. Qué barbaridad, son un gran número de caballos, entre Estados Unidos y Sonora, ¿no? Sí. En Sonora. Así es. Y pues cuéntanos, una de vaqueros, ahora sí, ¿cuál ha sido su mayor experiencia que diga usted, que los mismos vaqueros digan, no, 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 esto no se va a poder hacer, y que usted demuestre que sí se puede hacer? Pues entre, hubo varias, entre esos caballos que dejaban, como le digo, que ya no querían, que ya esos caballos estaban descontinuados, y ahí me tocó trabajarlos, de modo que ni siquiera reparaban, porque, pues como le digo, estaba yo muy chamaco cuando me fui, y yo me fijaba mucho en los vaqueros, y le ponía mucha atención, y hubo, hubo señores mayores que, que por ver que yo obedecía y el respeto que les tenía, me enseñaban y me decían cómo hiciera las cosas, y un señor en ese tiempo tenía la edad que yo tengo, 65 años, y era el mejor amansador que había, en ese engorda, donde, donde, donde había 85 mil cabezas de ganado. Qué barbaridad, qué barbaridad, 85 mil cabezas de ganado. Es una cantidad grande. Muchísimo. Sí, pues nosotros en Baviácora conocemos, ¿qué será el máximo rancho que tenga ahí? ¿Unas mil? Yo creo que sí. Sí, ¿verdad? Sí. Y, 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 pues acá en, ya, aplicando todos los conocimientos en Baviácora Sonora, pues no, donde es su tierra, eh, aquí lo que hace usted, presta el servicio de amansador, de, 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 pues de darle la rienda al caballo, de enseñarle. Enseñarle a trabajar. Enseñarle a trabajar es lo principal. Sí. Desde arrastrar un, un, un poste. Lazar y todo, que el caballo sepa todo. Y también hemos amansado caballos para chamacos, para, para mujeres, ese es otro, otro modo, igual tiene que tener rienda, pero, pues ya, ya no va a necesitar hacerle tanto, aunque nosotros le hacemos todo, porque un caballo donde se amansa es, es en el trabajo, lazando, jaloneando, que sientan los jalones en el lomo, arrastrando palos, arrastrando lo que sea, que al caballo se le, se le maten las cosquillas del lomo, porque hay unos que sienten presión en el lomo y quieren reparar. Entonces, todo eso, detallito, lo tiene que ir paso a paso enseñando. Es como una escuela, Mike. Es como una escuela. Y cada quien tiene su estilo de amansar. Sí, muchos dicen, cada maestro tiene un librito, pero hay libritos genuinos y hay libritos que no sirven, porque, pues los potros, especialmente en estos tiempos, que casi ahorita todos traen una sangrita, son, son más delicados, más cosquillosos del lomo, más del cincho, no los puedes apretar mucho, tienes que tener cuidado con el cincho, trabajarlo, yo por eso los trabajo mucho de abajo, hasta que van agarrando, que les puedes cuajar un poquito más la silla, porque de buenas a primeras no le puedes apretar mucho, porque corre peligro de que el caballo repare, caiga para atrás o se lastime, y nosotros cuidamos mucho, porque un vaquero que sabe amansar no debe correr criterio que sus potros reparen. Usted tiene que quitarle la intención, y antes de montarlo, que usted sepa que la rienda lo obedecen, para poderlo montar. ¿Usted cree que se deba al instinto también del hombre? O sea, porque yo me acuerdo cuando fuimos a agarrar un caballo allá con nuestro compadre Giruli, y que no, y que él decía que jamás, y que hacía cinco años, y que bueno, y que ni se dio cuenta cuando lo agarró. Bueno, tiene que ver todo eso, porque yo me fijo, mucha gente le quiere levantar muy alto la pata a un caballo, y a veces no puede ser, si es un potrillo nuevo, tiene que clavar la herradura aquí abajito, no subírtela muy arriba, y darle comodidad al caballo y confianza. Así es, o sea, como conectarse con él. Conectarse, sí. Y al momento de, por ejemplo, otro día me dijo usted, volteó para allá, mira, me dijo yo, ahorita con este caballo, que el rojo, pues cuánto tiempo lo lleva trabajando desde hace dos meses, dos meses, y yo digo, yo en lo personal me di cuenta que ese caballo llegó sin valor, y ahorita está saliendo. Un gran caballo. Un gran caballo, con un valor que no cualquiera le da, porque yo ya lo he visto trabajar. Sí. Y me dijo, mira, yo puedo bajarme por ese cerro, como si nada, me dijo, porque yo creo que encontró la manera de conectarse usted con el caballo, y de exigirle. Sí. Lo que usted sabe que no se va a negar el caballo. Sí. Primero, es igual que un joven, que un niño, hay que enseñarle, tú le enseñas primero y después le exiges, porque un caballo tú no puedes salir, montarte y salir corriendo en él, ¿no? Dale al paso, al trotecito, y luego al galopito, y después le va dando carrera, y ya cuando un caballo obedece, que ya más o menos sabe, entonces lo puede exigir, pero no lo puede exigir antes de enseñarle. Así es. Y por aquí, por Sonora, ¿anduvo en algunos ranchos trabajando? Sí, he andado. Sí. De los 20 años que tengo aquí, he andado en ranchos, pero más bien yo me he dedicado a amansar. Ya no quiero trabajar con patrón, hace 15 años que yo no trabajo con ningún patrón, porque pues gano más ahí trabajando amansando potros, y pues como sabe también trabajo en paqueta. Así es. Entonces, sí me gusta, sí voy con el señor este Alejandro Corrales, me gusta mucho ir, porque es muy buen amigo, muy buena persona. Ya eso lo hacía como amistad, pues más que nada. Sí. Prestar el servicio a un amigo, a un hombre que estimamos mucho. Sí. Y que pues se merecía cualquier cosa ese señor, la verdad. Sí. Y este, entonces, de esa manera, he andado en otros ranchos, así no, pero ahorita ya no, no porque no pueda, lo que pasa es que pues tenemos un negocio propio. Claro, el atalabartería. El atalabartería. Que ese también es una, es parte del mundo del vaquero, pues no, el andar bien, bien vestido, con la chaparrera bien puesta, con la funda, con todo. Y la buena montura, bien los cinchos, todo, los látigos en primer lugar, que estén bien, porque los caballos nuevos pues no saben lo que pueda pasar y mientras más bien ande todo el equipo, más seguridad. ¿Qué es lo que más goza siendo vaquero? A mí, yo me gozo mucho cuando los caballos empiezan a obedecer la rienda, que empiezan a rayar, que empiezan a dar para atrás, que los arranca fuerte y va y los para. Eso, eso, eso es lo que, eso es lo que más me gusta a mí, cuando ya, porque los caballos no los se pueden entregar. Es un proceso que tú le vas a ir buscando, no lo puedes arrancar y rayarlo luego, es un proceso. Y lo vas, lo vas arrancando. Primero los al trote los paras y después los galopas, ya después le da toda la velocidad para que rayen, se vayan lejos rayando. Ese es un placer, sentir que un caballo se va rayando en las patas. Oiga Mike, ¿y cada caballo tiene su personalidad que le ha llegado ahí al rancho? Sí. ¿Cada caballo tiene su personalidad? Sí. Hay muchos que se parecen mucho en lo físico, pero en la personalidad, no. Todos son diferentes y usted tiene que buscárselas luego, luego, para saber con qué va a lidiar. ¿Y usted se le cuadra al caballo o al caballo se le cuadra a usted? No, pues, tengo que cuadrarme yo porque yo soy el que tengo que dominar. Ajá. Y ahí va. Es un juego de a ver quién. Es un juego que el dominio lo va a tener desde el principio y no con... Y si te caes, te le vuelves a subir. Pues sí, tiene que ser así. ¿Por qué? Porque si no le enseñas al caballo que él pudo más que tú. Sí, te puedes caer corriendo, te puedes caer reparando, te puede dar un palo, te puede tumbar, el caballo puede dar vueltas contigo. Son muchas cosas las que pasan. Pero yo en la montada, el vaquero le tiene mucho miedo a la montada, el caballo no debe de moverse cuando tú te vas a montar. Yo cuido mucho eso desde las primeras sillas. Ese es el número uno, ese. Ese es el número uno que el caballo te deje montarte, agarrar el otro estribo y hasta que tú le mandes va a salir. Y ahí yo veo muchos vaqueros que se montan en el estribo vuelta y vuelta al caballo corriendo. Eso es peligroso porque a veces no les cae en la silla, les cae en la enanca. Ajá. Eso es que cuidalo y también para que, como son ajenos, los cuidamos más que fueran de nosotros, para que les sirva a la persona que se lo estamos avanzando. ¿Y cuántas, cuántas, cómo se va haciendo, por ejemplo, de los caballos que le han llegado acá al rancho de la herradura? La mayoría son criollos de la región acá del río Sonora, de la Sierra Bavispe. Sí, nos han traído caballos de Nogales, de Imuris, de Cucurpe, de Arispe, hasta de Aguaprieta hemos tenido ahí caballos de muchas partes. Y creo que son más los que hemos amasado de afuera que los de ahí. ¿Sí? Sí. ¿Buscan, pues buscan al buen arrendador? Bueno, nosotros nunca andamos buscando para que nos traigan, nos los traen y nos piden, nos hablan y a veces los ponemos en espera porque tenemos mucho, porque tenemos mucho trabajo. Y ha habido gente que me ha esperado a mí bastante hasta que me ocupo para no dárselo a nadie más. La capacidad que tienen ustedes, ¿cuántos caballos por mes, digamos? ¿O en cuánto tiempo se termina un caballo? ¿Desde bruto así? El terminado, el terminado, pues es más largo el proceso. Pero un caballo para que le sirva a una persona que sabe manejar una bestia nueva, en dos meses está listo. Como ese rojo que traemos ahí, el otro día fue el médico, el dueño de él, el médico Isaac, le mando un saludo. Y al mes él anduvo en él, encantado le dio el caballo, pero es una persona que es de a caballo. Sí. Y hay gente que no es de a caballo, pues entonces ahí tienes que lidiar un poco más con eso. Que creo que es buen complemento que no lo he terminado porque se lo va a terminar para usted. O sea, al momento de terminar un caballo, lo termino para mí. Y cuando lo agarra otra persona, le tiene que dar otro caballo, creo yo. No. ¿No? No, un caballo que ya va terminado le debe de servir a quien sea, siempre y cuando sea una persona que lo maneje bien. Porque para eso, yo pocos caballos les he dado el terminado. Porque todo el tiempo, así nomás unos cuantos meses, que nomás que él haces, pues yo luego lo empiezo a lajar en los potrillos. Luego ha habido potrillos que a las tres sillas ya he lazado en ellos. Entonces, con una buena andada, te vas lejos, ya sudaditos, destroncaditos, empiezas a tirar la piola y ya lajando la primera vez de ahí para allá. Es fácil. Oiga, Mike, cuando me acuerdo que nos platicaba que una vez pasó un año nuevo, allá en, no me acuerdo qué rancho, me platicó ahí con el compa José que se fue a la Junta de Chiltepines, a la sierra. ¿Cuántos litros se trajo esa vez? ¿Y en cuánto tiempo? Esa vez tuvimos seis días, fuimos en Navidad y después fuimos en Año Nuevo y nos trajimos 260 litros. ¿Entre los dos? Sí. ¿Y allá a dormir? Allá tenía que dormir arriba. ¿Hace cuántos años fue eso? Hace cinco años. ¿Hace cinco años? Todavía había mucho chiltepín, ahorita ya hay menos, ya se ha ido acabando el chiltepín, ya no hay tantas matas. Por eso es que andamos cultivándolo ahora. ¿Usted siente que cambió la actividad en Babilácora, la actividad económica? Sí, cómo no. ¿Se nota? Sí. Nosotros la notábamos, ¿por qué? Por razones que trabajamos baquetas y hemos tenido mucho trabajo de baqueta. ¿Qué no se veía tres, cuatro años para atrás? Sí, muchas fundas y todo en todo el aspecto, ves en las tiendas, todo que roló el dinero ahí en Babilácora por el chiltepín. Hay que agradecerle a nuestro amigo Alfonso Robles, honor a quien uno merece. Sí, le agradecemos infinitamente a Alfonso y le mandamos un saludo y que, pues él es el que nos ha metido el ánimo de hacerlo. Así es, fue el pionero y nos enseñó cómo. Y se nota porque usted trabaja en el rastro también y me comentaba las estadísticas estas de las vacas. Sí, yo trabajo con el comité de la erradicación de la tuberculosis y brucelosis bovina del estado de Sonora. Sí. Y hacemos un monitoreo en el rastro ahí de que el ganado esté bien. La brucelosis es una enfermedad que se adquiere a través de los lácteos derivados de la leche. No hay aquí en Sonora, bueno, para la región norte, acá para el sur, han visto casos, pero más bien es para los estados del sur donde está la brucelosis, de datos de chivas. Y la tuberculosis, pues está erradicada la tuberculosis. Aquí en Maviácora hace mucho tiempo se conocía un caso y ahorita, pues, está bien, está libre, pero el monitoreo lo seguimos haciendo porque lo piden de Estados Unidos. Cada vez que se mata una vaca en Maviácora, yo veo que usted va y hace una prueba, un examen. ¿Qué es lo que hace? Pues, la prueba de sangre es para la brucelosis y también se checan los nódulos que tienen en la cabeza, en los pulmones, en el hígado y también las vísimas verdes. Son nódulos que ahí, en caso de tuberculosis, presentan granulomas. Usted tiene que estar viendo eso y si le presenta algo que parezca, tiene que mandar al laboratorio esa muestra. Y se prende una alarma. Por ejemplo, ¿hace cuántos años se presentó en Maviácora un caso? Hace más de 20 años. ¿Sí? ¿Qué pasó en ese entonces? En un rancho salió un ganado positivo y, pues, ese ganado lo tienen que eliminar. Porque si no, pues, es un contagio pronto. Sí, se contagia porque es por las vías respiratorias de la tuberculosis. Sí. Delicado, sí. Y por eso tenemos una de las primeras ganaderías a nivel república, ¿verdad? Porque en Sonora está erradicado totalmente este tema. Está libre, el estado de Sonora está libre de tuberculosis y brucelosis y por eso los becerros son más bien pagados aquí en Sonora. Sí. Que en cualquier otro estado. Por ejemplo, vemos el precio en Sinaloa, que creo que está en 22 pesos el kilo. Sí. Y aquí en Sonora está, ¿cuánto anda ahorita? Ahorita está como en 70, 72 pesos. Siempre ha estado más. Y es por esa logística y planeación de este comité al que usted pertenece. Sí. ¿En cada municipio hay un comité o cómo funciona? Bueno, pues, en el río hay ahí en Baviácora y luego hay en Aconche. Sí. Y luego ya hay en Moctezuma, en Cumpas, en Acosari, Agua Prieta, que ese recorrido lo hace el mismo médico que checa mi trabajo. Ok. Y luego hasta Nogales, Imuris, Magdalena y así. Y luego para allá para San Luis también. Abarca todo el estado esa campaña, ese monitoreo que se está haciendo. Ok, ok. Sí, vemos nosotros que a la semana ¿cuántas vacas se matan en Baviácora? Aproximadamente, en promedio. En Baviácora se han matado hasta ahora en el mes de diciembre. Se mataron 59 vacas en el mes de diciembre. ¿Es por la misma revolución del Chiltepín? Sí. Sí. O sea, la gente come más carne, pues, hace más fiestas. Tiene dinero y compra. Ahí. Y se nota en el pueblo. Se nota, seguro. Yo me acuerdo en diciembre, en noviembre, la locura de carros que había por las tardes cuando la gente salía de la pizca. Sí. Y a lo que iba con esto de preguntarle cuando se fue al monte la última vez, a caballo, también iba y gimaba, pues, ¿no? Maguey. Sí, también anduvimos. Este, pero ahora no hubo necesidad ahí al monte. No, pues, ya no. Ya ahí nos vamos a quedar con el Chiltepín. Porque llegamos a la capacidad de tener un estándar, pues, no, de una calidad que yo creo que próximamente lo vamos a tener en Walmart nuestro Chiltepín, con el favor de Dios. Sí. Para allá vamos. Creo que sí. Mucha gente opta, Miguel, por el miedo de, yo no voy a sembrar porque fulanito va a sembrar. Yo no voy a sembrar porque fulanito va a sembrar. Y no han captado que, no nomás es Hermosillo, pues, no nomás es Sonora. No. Todo el mundo está conociendo ahorita la fiebre del Chiltepín. Así es. Porque nunca habíamos sido capaces, Mike, de poder sembrarlo. Siempre en la sierra. ¿Y qué te daba la sierra? 160 litros. Por zafra nomás. Sí. Y este, y se ha ido acabando porque hubo una helada muy grande, quemó mucho Chiltepín. En el 2011. Sí. Y también por la falta de lluvia, también se han sacado matas. O sea que, pues, estuvo muy bueno que este funchito lo volvemos a agradecer que nos indució a esto. Nos indujo y nos apoyó porque ahí estaba él técnicamente dándonos consejos de cómo seguir adelante. Así es. Y, pues, somos muy afortunados por tener ahorita nosotros la capacidad de las tierritas que tenemos tan bendecidas que nos puede dar este fruto, ¿no? Sí. Mire, Mike, yo quisiera, este, aprovechar si nos están escuchando padres de familia que tienen hijos a lo mejor o, 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 quien nos esté escuchando. Tratar de involucrar un poco a la gente porque también me comentaba que hace, hace, hace tiempo se venía perdiendo la tradición del hombre y de la mujer a caballo. No se veía tanto como, como hasta ahorita que está surgiendo nuevo. Ahorita anda de nuevo el caballo. Ahorita el caballo es un lujo. Sí. Más que una necesidad, es un lujo. ¿Por qué? Porque ahorita, gracias a Dios, hasta gente, gente pobre que no llegaba a tiempos atrás a tener un burro, ahora tienen caballo. Y ahora también está muy movido el, 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 la, la competencia de lazo y pial. Y, pues, las cabalgatas. Y entonces ahorita hasta el caballo anda de nuevo. Y, y nosotros ahí damos clases también, damos instrucciones de cómo montar a, a jóvenes, a, a niños. Y a la, de la edad que sea, nosotros damos ahí con Achito, mi hijo, él, él tiene mucha paciencia para enseñar a montar. Y, pues, prestarles un caballo si así es la necesidad. Oiga, Mike, eh, usted cuando, cuando lazaba, no sé si nos puede platicar un poco, este, del, del accidente que tuvo. Sí, me moché este dedo, lazando, y, pues, para, para que pase un accidente, no se ocupa mucho tiempo. Yo anduve mucho lazando animales muy, muy pesados, muy veloces, muy fuertes en Estados Unidos. Y aquí en la arena de lazo pial de competencia, me moché este dedo. Porque, para lazar en competencia, le pone hulia en la cabeza de la silla para que, para que, para que se atore. Para que maneje la, la piola, ¿no? Y esta vez me tocó que iba, era una práctica, y me hablaron que íbamos a practicar, y mi chamaco me encilló el caballo, pero, no, no me acordé que abajo en el tronco de la cabella, sí, se había acabado el hule, porque ayer me cateaban una vaquilla en el monte, muy pesada. Ese mismo día, ¿verdad? Ese mismo día. Se me acabó el hule, entonces yo voy y lazo, y era una, una, él no era becerra, era vaquilla allá. Nada más en cuanto la lazaba, se sentaba en el jalón así, ni la podían pialar, ya habían dicho que no la iban a lazar por lo mismo. Y cuando, cuando la vaquilla se sentó, el caballo hizo el jalón, el gitano, fuerte, long. Uy, ¿qué caballo? Y se fue la, la piola, esa de competencia, trae un botón en la, en la punta. Entonces se atrincó la, el botón, se atrincó, se mordió ahí donde él no traía hule. Oye, cuando pegó el jalón en el caballo, salió el botón, de toda la, la baqueta que tiene el forro, la cabeza lo botó, el jalonazo, y el botón me voló el dedo. Me quedó colgando el cuerito este. Dicen que se vio como un balazo. Sí. Se vio muy fuerte. Bueno, a mí no me dolió nada, porque yo... No, y usted, ni cuenta, dijo, ¿no? A mí me dijeron que había ido como un balazo, pero sí, es porque ya lo he ido yo otra vez, donde te sacan la piola así, cuando sale la punta. Es muy fuerte el pajuelazo. Muy fuerte. Y peor si es el botón. Sí. Ahí te... Y ya después de eso, usted como que diseñó una técnica, ¿no? El otro día estaba viendo una... Pues ya no, ya es diferente ahora, porque... Pues me quedó muy cortito, no, no alcanza a agarrar bien. Y es el dedo que aprieta, pues este. Pero igual yo sigo alazando. Sí. No, yo lo he visto. Sigue alazando y sigue haciendo todo normalmente, y pues la terapia que nos estaba platicando el otro día, con el arrocito y... Un arrocito en un vaso así, para que endurezca, porque primero no podía atentar nada. Y le dolía. Oiga, y ahora ya. Ya, ya, como que ya se hizo que... Puedo quebrar cacahuate. Más fuerte le quedó. Oiga, Mike, este... Ahí, referente a la... En Baviá Corazón Nueva, pues yo veo que está pasando algo y me enorgullece mucho que tenemos dos arenas de rodeo. Sí. Una en la Loma Norte y otra acá en las Avellanas, que le decimos nosotros aquí, luego ahí en el Bajillo, pues. El Fredito Maldonado. Sí. ¿Qué opina de esta nueva ola acá con los jóvenes? Muy bien, muy bueno, muy bueno, porque es un entretenimiento sano. Sí. Te saca mucha gente joven de otros malos pensamientos y pues es un evento muy bonito que se divierte mucho uno. Yo tengo entendido que el practicar rodeo es como hacer alusión a la habilidad que el vaquero tiene en el campo, ¿no? Sí. O sea, y eso, pues, nos habla de que en Baviá Corazón se está inclinando otra vez el joven a andar a caballo y a mostrar esas habilidades que en el campo hace, ¿no? Sí. Es algo que hace mucho que debía haber bebido. Sí. Sí, porque, o sea, incluso hay jóvenes, como mi chamaco, él hace mucho que él la hace y piala, pero yo desde que me moché el dedo y como él está estudiando, yo me he retirado un poquito, porque ya una vez le agarró toda la mano así. A él también. Y no quiero que le van a faltar los dedos, porque sí hace falta. Sí. Sí hace falta. Dicen los charros, el otro día acá estuvo un charro platicando con nosotros que yo desconocía, que había un lienzo de charro aquí y desconocía. Yo me imaginaba un charro y un cantante, la verdad, la verdad, pero yo le faltaba mucho el respeto a esa disciplina y mi ignorancia, también le faltaba mucho el respeto y me di cuenta, Mike. Gracias a que me dijo este charro que la charrería nace para hacerle honor al hombre de campo en México, ¿no? Sí. Porque demuestra sus habilidades con la riata, demuestra el floreo, bueno, el subirte un caballo con silla y luego uno bruto. Sí, me respeto para los charros y la rienda también, en primer lugar, educan muy bien los caballos, muy buena rienda y una rienda limpia porque, bueno, ahorita ya se empieza a ver que los charros usan bajador. Antes no usaban bajador, tenía que ser la rienda libre y en la cala de los caballos, te van a calar un caballo los jueces, no puedes usar bajador, tiene que ser la rienda libre y en eso yo lo respeto. Para Mike Benítez, ¿qué le gusta más? ¿La arena de rodeo o el lienzo charro? Pues a mí la arena de rodeo porque lo he practicado y los charros pues me gusta ver las habilidades, los admiro. Es como más, yo, 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 a mí me gustaría estar, nunca he estado yo en una arena de charro, ¿no? Pero a lo que he escuchado es que como dicen que empezó con los hacendados a competir y que decían yo tengo mejor caballo arrendado, mira. Y así medían ellos la capacidad económica, teniendo la mejor rienda. Sí. Este, y en el, y en el, y en el, y en el, y en la arena de rodeo no miden nada lo que es la, la rienda o sí. Bueno, pues naturalmente que para eso necesita que un caballo también arriende porque el que piala, cuando piala pone vuelta y el caballo tiene que parar. También tiene eso que ver, tiene que tener rienda. Pero la rienda que los charros le dan a los caballos es una rienda muy, muy bonita. Sí. Y pues ahorita a donde vaya usted con un charro le va a presentar un caballo elegante, un caballo de sangre, un caballo bonito. Los cuidan mucho. Esa es otra que es un, es una, es un deporte elegante. Sí. Es una montura diferente. Sí. A la, a la, a la montura de rodeo. Completamente porque ellos, la cabeza de la montura de ellos es de palo, por eso cuando chorrea avienta la humadera, hasta lumbre le sale de la cabeza. Si usted ve los rodeos, las charreadas en la tele, ahí ve que caen mellones de lumbre prendidas, de la piola al suelo. Qué barbaridad. Mucha velocidad, por eso le agarra un dedo con esa velocidad y nadie no cuente con él. Dicen que un charro que es profesional no tiene un dedo o hasta, o hasta ninguno. Sí, se los lleva. Los, los que se dedican a la, a la, a la charreadas. Y la piola de ellos son piolas de maguey. Esa es una piola, no es nylon ni nada, muy brava en la mano, muy caliente. Por eso usan un guante. Usan un guante grueso que si le viene a alguno coquita así un enredo, pues el guante lo protege. Sí, sí. Aunque ya cuando va a mucha velocidad ni nada le para la, la riata de llevarse un dedo. Los caballos con los que ustedes concursan en la arena de rodeo, ustedes los hicieron. Sí. Sí. Sí, nosotros, nosotros, no, no más nosotros y, y tú lo han montado. Sí, no, no, qué chulaca. Y la, y la, y la gitana es, no, no le han dado. Sí, esa también anduvo en el rodeo. Ah, sí. Sí, también anduvo lasando. No más que ahorita se dedica a parir. Ahorita se dedica a parir nada más. Y a pasarla bien. Sí. Sí, así es. Ahí parió ya el, el nuevo potrillo, el Wyoming, qué grandote, ¿no, oye? Muy bueno. No le creían a Nachito que tenía un mes, pues. Sí, no, sí, está grande, está, está fino, pues el caballo del papá de él es muy fino. Sangre del otro lado. Oiga, y ya para platicar un poco aquí, aprovechando que tenemos a un vaquero que nos pueda, eh, pues salpicar ahí un poco de, del conocimiento. ¿Cuántas cabalgatas han dado? Pues anduve en, no recuerdo cuántas, pero me tocó andar en, en la, en la cabalgata de, de, cupa, moctezuma, me tocó andar en la cabalgata grande cuando burs, me tocó andar en, de Aribavi a San Miguelito de Bavispe, en la Sierra Alta. Fue una de las más buenas que hubo. ¿Cuántos días fue esa? Dos días, 80 kilómetros. 40 y 40, por ejemplo, 40 diarios, a caballo. 80 kilómetros a caballo. Salimos en, en, en las 5 de la mañana de Aribavi y llegamos a las 9 a Huachinera. Y de Huachinera fuimos a comer a Aribac y otro día, oscurito, llegamos a San Miguelito de Bavispe. 40 kilómetros. Esa fue acá en, en, en la Sierra Alta, ¿no? Ajá. Y luego, eh, bueno, empezar a plantear, ¿las cabalgatas empezaron a dar en el sexenio del exgobernador Eduardo Burs? Sí, la primera fue de, 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 de Aribavi a Baviácora. Esa fue la primera, de allá para acá. Ajá. ¿En cuántos días se aventaron esas? Esa, no me acuerdo, a mí no me tocó esa porque estaba en un rancho en la sierra, de esa no anduve. Pero no sé, creo que en un día la aventaron. Y si había hervor, eh, si había la raza acá, quiero ir, ¿sí? Sí, cómo no. Y después se han hecho ahí en el río cabalgatas ahí regionales y, pues, así todavía hemos ido. Ya entre nosotros, pues, ¿no? De que vamos a, a la fulana y mangana. Sí. La última que, ¿cuál, cuál es la última que le tocó ahí más grande en el río? Pues, la que hicimos cuando el chatarrero fue, fue que nos acompañaron muchos, muchos jinetes. Y ahora el 3 de diciembre también, que estuvimos ahí con el, con el profe Sedano. Que ese día, que ese día hubo como cuatro cabalgatas, nomás en ese fin de semana, ¿verdad? Sí. Hubo una de... De Rancho Las Tres Palmas y otra, la de Molinote Baviácora y, y del Jaralito Tallena Baviácora. Tres, tres cabalgatas hubo. Sí. Y, y todavía Lazo. Y todavía Lazo. Hubo una caballada, Maviácora. Y Jarimpeo, ¿se acuerdan que hubo Jarimpeo también? Ah, sí, que, que, que vinieron unos, unos, de Chihuahua venía la gente esta. De frontera. De fronteras. De guaprieta, sí. Eh, traían un espectáculo por ahí, ¿no? Un espectáculo de toros, puros toros. Jantearra. Estuvo muy suave. Pues, ahora sí que, que viva la rancherada. A mí me gustaría aquí que, que usted aproveche para, para mandar un saludo a toda la gente de a caballo, que nos platique también la, pues, esta filosofía tan bonita que tiene usted. Sí, yo le mando un saludo a, a toda la gente de a caballo, a los jóvenes que, que cuiden sus caballos, que, que les permitan que los mayores les den consejos y la doma de caballos es algo muy divertido, es peligroso, pero si usted les gana de los hijos, se les amance el hocico primero, se les da rienda de abajo y después el lomo y no pasa nada. Que eso es lo que están haciendo usted y Nachito, ¿va? Están creando contenido, están creando videos. Sí. Ahorita a través de la página de, de su hijo. Sí. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de, de mostrarle a mucha gente como, como Dios le va dando a uno habilidades si uno lo permite. Si uno, por ejemplo, yo, yo a mi hijo, yo le doy gracias a Dios por él porque ha sido muy obediente y ha aprendido porque siempre me escucha y si no me entiende me pregunta y yo le doy esa, esa confianza de que, pues, para que no se cometa errores y que no le vaya a pasar nada, tiene que, que, que aprender lo, lo correcto. No, 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 es, 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 es un chaval o Nachito Benítez. Entonces, me, me gusta mucho la charra que cuenta de, de cuando él estaba chiquito, que tenía un patín del diablo. Ajá. Y luego que usted le dijo, ¿cómo estuvo? No, él cuando lo comprábamos íbamos, pues, de aquí de Hermosillo y él quería ese patín y cuando íbamos él iba en el asiento atrás del carro y curioseando el patín y él mismo dijo, con este patín, dijo, ¿cómo me voy a dar guamazo? Dijo. Pero no, le hace, dijo, tenemos seguro popular. Una charra local ahí. Se le ocurrió eso. Pues, la verdad que me da mucho gusto platicar con usted, Mike, era necesario, pues, próximamente lo vamos a volver a tener aquí porque tenemos mucho que, que decir la gente de Sonora. Sí, sí es. Muchas veces, como le digo, vivimos en el, en el monte, vivimos en la sierra, seis, siete días allá, no hay redes sociales, el mundo pasa, se puede voltear al revés. Sí. Y uno no se da cuenta, sigue allá con su. Es cierto. Con su, con su, con sus trastes, que, que prenda la lumbre, las preocupaciones de uno son diferentes. Sí. Al mundo entero, pues, ¿no? De veras, todo es sano, todo es natural y, pues, gracias a Dios que nos da esos privilegios. Así es. Pues, me da mucho gusto tenerlo por acá en su podcast de Agua Helada. Aquí estamos utilizando este espacio para platicar con gente que se dedica a fortalecer los valores, la cultura y la historia de este, su, su precioso estado aquí de, 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 de Sonora. Eh, pues, próximamente tendremos arrendadores, tenemos, tendremos gente que maneje, eh, ganado, y, pues, sí se me decía, eh, algo que teníamos que hacer, es platicar con, con un gran vaquero como usted. Gracias. Gracias, y le mando un saludo a mis hijos, Bacay, Arizona, que Dios me los cuide. Pues, excelente, mi gente, esto ha sido todo, un saludo desde este, su podcast de Agua Helada, y seguiremos platicando con todos ustedes, seguiremos acercándole también la manera de vivir de muchos de nosotros. Yo, en lo personal y particular, tengo mucho que agradecerle a Mike Benítez, eh, pues, si había oportunidad o había necesidad de que armarme en su casa, ahí duermo, ahí como. Ahí está su casa. Yo sé que, que ahí, pues, somos bienvenidos. También reconocerles, pues, toda la gran escuela que yo, lo poquito que sé de, de, de caballo, pues, se lo he aprendido a todos ustedes, observando, ustedes enseñándome, y, pues, le agradezco mucho eso. También nosotros agradecemos que la amistad que nos ha brindado, porque ha sido recíproca, eh, nos ha ayudado mucho, y nosotros estamos ahí para servirle, y esa amistad la apreciamos. Así es. ¡Salud, mi raza! ¡Que viva Sonora! ¡Puro Sonora!